¡Hola, Indy Lovers! Hoy voy a probar la demo de Altered Alma Llevaba un tiempo, creo que... Suelo decir esto mucho en las demos, pero bueno Llevaba un tiempo sin jugar demos Porque no he tenido, pues eso, no he tenido tiempo Y también tenía que pasarme otros juegos y demás Y entonces este fin de semana, que tenía... Tenía, pues, tiempo Que parece que solo digo tiempo en este audio Pues he dicho, voy a jugar algunas demos que tengo pendientes Y que me apetecía probar Y nada, y una de ellas es Altered Alma Que es de un estudio español Se llama Too Awesome Studio Y que hace poco, como podéis ver aquí Ha sacado su Kickstarter Que bueno, ya lo tiene súper... Vamos, ha llegado a la meta de sobra Y nada, que si os gusta apoyar a los juegos desde el principio Pues bueno, sabed que tienen su Kickstarter Que todavía lo tienen abierto Así que, si os gusta la demo Pues bueno, apoyad Además tienen, de recompensas Tienen juegos en físico Que es una de las recompensas que he pillado yo En la versión de Switch Y luego también tienen... Creo que tienen unos peluches Y... Si no recuerdo mal También tienen figuras Y alguna cosita más Que no recuerdo Pero bueno Hay veces que las recompensas Suelen ser solo códigos en digitales Y algunas cosas que tipo Nombres en el... Al final del juego O lo que sea Y... Bueno, os agradece que tengan estas cosas de recompensas Como cosas en físico Que siempre está muy guay Y poco más Este juego Ya veréis No lo parece por su key art Pero bueno A veces no coincide con Como es luego el estilo del juego Pero es un juego pixel art Muy bonito Está basado en Barcelona Pero en Barcelona Estilo cyberpunk Y... Y bueno Tiene toques de rol El juego Y... Y ya veremos por qué Al parecer Hay algo de simulación de citas también Así que bueno Eh... Veremos a ver Qué tal... Qué tal ese mix Que han metido en este juego Así que nada Vamos a darle esta en español Así que perfecto Me pone Puse cualquier tecla Pero... No quiero pasarme el vídeo Mira Dalí Y la sagrada familia Y supongo que este es Nuestro personaje Vale Ahora ya sí Eh... Bueno Yo estoy utilizando Manda Así que Saltar Atacar Curar Party Y deslizador De potencia No sé qué será Bueno Vamos a ver Qué tal No estoy haciendo yo nada Deslizador De potencia Será el dash ¿No? A lo mejor Madre mía Pues es que he caído Abajo Bueno La I para curar Núcleos médicos Pulsa I Para usar un núcleo médico Y recuperar tu barra de vida Los núcleos médicos Pueden recuperarse Al usar un Robodoc Vale Vera Nos persiguen Los cruzaders Jack Corre Ah vale Jack es mi personaje Vale Como mi gatito Gracias Vera Ya me había dado cuenta ¿Por qué crees que hemos venido Al puerto espacial De Palamo? ¿Por los burritos A un euro? Eh... No Para colarnos En una nave Y escapar del planeta Escapa de los cruzaders Vale Sí Es Pero es un dash Ah sí, sí Bueno Pero no es como Hacia adelante Hace esto Si lo haces sin moverte Es hacia atrás Y en el Salto no hace nada Y espera ¿Esto qué era? Ah vale Para defenderme Vale Uy madre mía Ya le había dado curarme Me parece que no tengo nada Parry Pulsa RB Para hacer el parry La precisión es crucial Un parry exitoso Interrumpirá el ataque Del enemigo Y también recargará El neón De Jack Yo creo que lo estoy haciendo bien ¿No? El neón Es que como no lo tengo Supongo que es el La barra verde Robodox Usa los robodox Para restaurar tu barra de vida Y núcleos médicos También guardará tu progresión En el juego Y reaparecerás en ellos Después de morir Vale Qué guay Mula la animación ¿Ya está? Ahí no sé Que ponía Roro 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 Cash Hasta aquí ha llegado Roro Ese es un arlequín Atacando a uno De los mozos Eh, tú Sí, tú ¿Tienes miedo De tener una pelea De verdad? Mierda Uy Bueno, bueno Es que me están tirando cosas Eh, no No puedo ¿Puedo? No Vale Ope Pues sí me van a dar Ahí Eh, no, no A mí hay veces Que se me da muy mal Lo de Saltar Las paredes Así A ver ese Harry No me pegues No sé dónde está La cruzader Fugitiva Bueno Si lo sabes La tienes delante Soy Jack Ex Cruzader Y a la fuga ¿Tú quién eras? Harry Hola Harry Mira Necesito largarme De este planeta Pero llevo demasiado Pero llamo demasiado La atención Para subirme En una nave De pasajeros ¿Se te ocurre algo? Vale Sé dónde hay una nave Que podrías usar Pero no voy a ir A ninguna parte contigo Es demasiado peligroso Nos vemos En el lado este Del puerto espacial Actualización de la misión Lugar donde quedarse Ah Esconderse creo Pune Ah vale El mapa Pulsa Bueno Ese icono Para ver el mapa De Neo Barcelona Vale Ahí estamos Pero Bueno Aquí está Ah es un Será un bicho ¿No? No sé si había algo abajo Bueno Hay un Pero Yo no me quiero ir Sin A ver Pobre robot ¿Qué es esto? Ay no Que me iba a hacer así Equipa Mods Cibernéticos Para darle Ventajas A Jack Cada mod Requiere un número Distinto Unidas libres Usa la Sala de máquinas Para mejorar El número máximo De mods Y unidades Que Jack Puede tener Vale Y esto es Antiaérea Ahí viene Destruye proyectiles Con tu arma principal Pues mira Lo voy a poner Me viene genial Para A ver Vale Eh Voy a ir al de abajo Porque No sé Me da la sensación De que es por arriba Pues No eh Iba a ser Por arriba O sea Es por aquí Pero luego Arriba Era secundario Vaya y yo Si me he ido Sí Vale O sea Que se recarga Cada vez Que te vas Bueno Pues no sé Qué decir A ver Esto Harry Esta nave Es antiquísima A ver Dijiste que te hacía falta Una nave Y es obvio Que no quieres Que no quieres Que nadie se entere A nadie le importa La esperanza Lleva aquí Cientos de años Sí Oxidándose Algo Me está llamando Lo siento Es como un zumbido Ah vale Y me piro Jope Pues tenía que haber ido Abajo A ver ¿Quién construyó Esta nave Vera? Dada su antigüedad Tiene que haber sido Los robots indígenas De este planeta Los Drawn Lástima que ninguno De ellos Este aquí Para pilotarlo Vamos a necesitar Un piloto No te preocupes De eso Yo soy piloto Espera Puedo sentir Eso zumbido De nuevo Algo en esta nave Me está llamando No me No me puedo ir Qué pena Relaciones Empieza conversaciones Personales Con miembros De la tripulación Para mejorar Sus relaciones Con Jack Puede que incluso Lleguen Al romance Hola Jack ¿Qué tal? Cuéntame Más sobre ti ¿Eres el último El dios De este planeta? ¿Es verdad Que eres el último El dios Que queda en el planeta Harry? ¿Todos los amigos Con los que viniste Se han marchado? Eso es lo que he escuchado Hay un chico Denon Que simplemente Desapareció un día Hay rumores De que sigue por ahí En algún lado De la ciudad Pero son solo rumores Y si no lo son Quizá pueda Encontrarle Se me da bien Estas cosas El rumor El rumor Que he oído Es que Denon Está en algún Lugar De las ramblas No sé Más que eso Condensador De no sé qué De resortes Creo que ponía Mejoras de armas No disponible Actualmente Vale Puedo ir Hacia abajo ¿No? Aquí Sí Qué cosa más rara ¿No? Hay aquí Y justo No hace nada Pues ¿Y aquí? Nada Hay un arma En el suelo Vaya Lo último Que me esperaba En una nave Drawn Era una daga Jack Puedo conectarme Con este arma Se trata De la llamada Quantum Blade Es una Reliquia Que precede La llegada De los humanos A este planeta Tiene una habilidad Llamada Blade Shift Que le permite Pasar a través De los objetos Sólidos A ella Y a todo aquel Que la posea ¿Cómo? Tengo que probar Eso ahora mismo Blade Shift Pulsa B Para lanzar La Quantum Blade Jack se teletransportará A la ubicación De la daga Hay esto Hace poco Jugué a una demo Y ahora no me acuerdo Cuál era En el que Hacía esto mismo Joder Fue hace Espera Es que quiero Quiero verlo un segundo Porque ¿Qué demo fue? Sinfonia Yo creo que era A ver De Mo O a lo mejor Lo jugué Y luego no lo subí Que eso también Puede ser Ah bueno El de Echo Echo Weaver Efectivamente Hacia la misma Wow ¿Qué ha sido eso? Me siento como si Me hubieran metido La cabeza en Vera ¿Puedes analizarlo? Estoy alucinando Es por la Quantum Blade Puede que todo esto Sea una simulación Necesito encontrar La salida Vale Entonces Bueno Vale Lo que pasa es que aquí Se ve como Súper mal Al menos No se me da Ahí sí Se ve un poco Borroso Pero supongo que Es por el rollo Que le quieren dar ¿No? Kill Shift Lanza la Quantum Blade Cuando el indicador De Kill Shift Brille Para realizar Una ejecución Especial De manera automática Y recuperar El neón De Jack Bajarle la vida A los enemigos grandes Aumenta la probabilidad De que ocurra El ataque Que permite Ejecutar El Kill Shift Vale Toma ya Y se pone A beber La tía Ah mira Me ha aparecido Aquí abajo Jack ¿Me escuchas? ¿Qué ha ocurrido? Te has desvanecido Durante un segundo Y de repente Hemos sido Teletransportadas Aquí La Quantum Blade Se ha conectado Con mi mente Y me ha metido Una simulación De entrenamiento Una locura Un momento ¿Qué es esta máquina gigante? La daga se siente Atraída a ella Por algún motivo ¿Seguimos dentro De la esperanza? Estamos en alguna parte De la cubierta inferior Esta máquina Se llama Crisol Y parece ser Lo que nos ha traído aquí Vale No sé si hemos llegado Al final Parece ser que sí Vale A ver Que dice Harry Hablemos Hablemos Sobre la tripulación Harry Dijiste que haría falta Más tripulación Para pilotar la esperanza En condiciones Así que ¿Quién nos falta? De primeras Nos vendría bien Encontrar una nave Que no tuviese 200 años No No, 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 no La esperanza Me ha dado Una daga brillante Teletransportadora Ahora somos Mejores amigas Vale Como veas Viendo que todo el mundo Está intentando matarte Creo que tu prioridad Debería ser Encontrar Un fabricante De armas Espera Mi amiga Patch Llevo sin verla Años Pero Pero hoy en día Patch Solo trabaja Para Red Rosie La jefa De los Arlequines Se rumorea Que la mantiene Captiva Para que no pueda Hacer armas Para nadie más ¿Captiva? Ni de coña Parece que tenemos Una cita en las Ramblas Verá Vale Pero antes Voy a ir por abajo También Vale Pues venga Ahora ya se podemos salir Voy a ir por arriba You're here No You You're boo No sé ¿Qué pone ahí? Happy pills A ver Bueno Esto nos va a tirar Hacia abajo Ah vale Que Que la palmo Pues muy bien Espera Voy a ir por abajo Bueno Bueno ya he pasado Voy a guardar Voy a ver ¿Qué hay para acá? Bueno Me dan Me dan Me dan pal pelo No he podido No he podido destruir El proyectil ¿Eh? ¿O sí? Ah sí Sí puedo Bueno No ha servido Mucho esto Ay no La verdad Que lo estoy haciendo Fatal No voy a Pero bueno Pero bueno ¿Cuántos vienen aquí? Espérate Que no puedo pasar Al gordo Madre mía Es que el otro Me está tirando eso Ay no Iba a hacer eso Pero lo he hecho tarde Bueno 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 Lo he hecho tarde otra vez Ah Me he bebido antes La Bueno da igual Muy mal Lo he hecho Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Pero bueno Es al principio Me puedo ¿No me deja? No Vale Espera No sé ¿Qué es eso De ahí arriba La verdad Ay no Quería haber hecho No sé No sé Ni siquiera Si me ha quitado vida La verdad Pero bueno Ay menos mal Porque estoy sin vida ¿Y eso qué es? Bueno A ver Tiran algo Vale Se tiran a ellas mismas ¿Y eso es algo De esto? No me parece Que hacen nada Que hagan Hagan nada Mira Jack Un Helios Tiene que ser Deno El amigo de Harry Hola Eres Deno ¿Verdad? Sí Deno Deno ha dicho Que ya mañana ¿Y cómo activamos eso? Ah bueno Que no tengo que activarlo Ahora mismo Que Vale Ay No sé Qué ha pasado aquí Pero bueno Ah bueno Ahí vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es que esto No sé cómo voy a activarlo A lo mejor Tengo que activarlo ahí Y volver Ah Va a ser así No no Ay por Dios Se me olvida Que no puedo hacer Dash A ver Jope Es que No me puedo coger bien Ah vale Si puedo cogerme bien Ahí No Ay por Dios Cuánto voy a morir aquí Si no lo estoy lanzando Soy Estúpida Ah bueno Que me he dado Y ya me han matado O sea me han cambiado Madre mía Yo En estas cosas No son muy habilidos Bueno ¿Qué hace? No Pero pero ¿Por qué? ¿Se lanza hacia el otro lado? Ay Mira De verdad Bueno Yo Si me doy ya Mal Hombre Deberían quitarte vida Y ya está Otra vez Creo que Me voy a ir por el otro camino Porque no No me está Esto ayudando Es que hacerlo desde aquí No No se queda Es que si lo hago desde ahí No se queda Si Ahí muy bien Ay No Es que no No Como no lo haga así Pero Jope No Bueno Yo No voy a poder Como no me caiga Bueno Se me para el tiempo Así que Vale Vamos a ver Espérate Joder No sé No sé quién estáis sufriendo más Si vosotros O yo Venga ahora Bueno 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 Sabiendo que Se me para el tiempo Bueno Pero se lo había hecho Ah Puedo hacer así Hemos avanzado ya Bueno 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 Y que era eso Sinceramente No sé qué hacen Esas cosas Joder No sé No quiero darle ahí Es que no sé dónde me va a llevar Voy a pasar al siguiente Porque Ah Muy bien No Y ahí me lo he comido Ay no ¿Qué iba a hacer el este? Ya Bueno Y no tengo vida Bueno Bueno Es que no 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 podía Bueno 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 O sea ¿Dónde hemos venido? Yo creo que lo puedo hacer rápido Al final Venga Venga Voy a hacerlo Y además Es que no era difícil El robot Pero bueno Uy Debería haber utilizado El este Madre mía Que me voy a caer ya A ver Venga Mi zona favorita Ay no Bueno Bueno Es que le he dado muy arriba No le voy a dar Porque no sé muy bien Qué era Venga ya Uy bueno Ay no Tenía que haber saltado Bueno Pero si le he dado Ah vale Y ya lo he hecho Por fin Madre mía Me lo he cargado Con el kill shot Jack Jack Tío Qué escurridizo eres Solo para Y escucha ¿Quieres? Estoy aquí En nombre de Harry Jarrino Y Astrela Tu viejo amigo Harry sigue aquí Pensé que había dejado Nego Barcelona Hace meses Espera ¿No sigue trabajando Para la familia? ¿Verdad? Ya no Pero se siente un poco solo ¿Sabes? Se pensaba que era el único Helios que quedaba en el planeta Oh tío No tenía ni idea Créeme Sé cómo se siente Ven conmigo al puerto espacial Así lo puedes ver Ni hablar No puedo arriesgarme así Hay demasiada gente Que me quiere ver muerto Y están vigilando El puerto espacial Jack te puede proteger Gracias señorita robot Pero no voy a correr ese riesgo Dile a Harry que lo siento Él lo entenderá Y toma Dale esto Con la pulsera tendrá suficiente Pero también dile Que no me arrepiento A pesar de todo lo que pasó Vale A ver ¿Listo? Activa esto Pero yo me puedo subir Ah vale Sí Esto yo creo que me Aquí hay algo Ahí como Vaya Ahí va No, no, no Pues entonces Bueno, bueno A ver Que me estoy viniendo Muy arriba Ah, vale Eso no sé qué es Es que ahora no puedo Vale, ya está Entonces Ahora Ay no Es que no me deja No me deja No me deja No me deja hacer Nada Voy a tener que utilizar La paloma No, no, no Pero a ver La paloma Por favor Venga usted para acá No Pero como me ha podido Tirar hacia abajo La paloma De los huevos Mira Si al final No me sirves No me andes jodiendo No Es que Es que No puedo saltar En el aire No Bueno Ya sé que nada Madre mía Las palomas De verdad Y eso No la puedo activar Pues me he quedado Sin Cofre Y no, no No me voy a hacer Otra vez Y eso que lo he hecho Rápido Yo creo que tardaría Menos en hacérmelo Por dentro Que tal Esto estaría bien Poder Dejarte Mensajitos En plan Me han dejado aquí algo ¿Por qué no está esto? ¿Y cómo subo yo? Oye ¿Y por qué estoy haciendo esto así Y el otro no podía? Voy a intentarlo Sí, pero lo malo es que Bueno Puedo Puedo hacerlo A ver Vale Venga Voy a intentarlo Hacia allá Ay No me lo cre Bueno Y me cura ¿Por qué? Bien Ya lo he dicho Al menos esto es como Parece infinito ¿Sabes? Ah Vale 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 Es que lo acabo de ver Ahora claro Calla Pero bueno Me ha servido Para decir Ostras Pues puedo Hacer eso En el otro lado Así que guay Y aquí Puedo hacerlo igual Pero bueno Aquí no tengo Hacia dónde ir Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos Progresando Y me voy a meter ahora Un tortazo Bueno Si en verdad No hace falta Hola Ya está Es que no sé si Ni siquiera me dan experiencia No lo he visto Yo creo que no Ay que estaba esto aquí Que no lo he visto Ahí va No me he fijado Estaba Mirando al robot de arriba Bueno Me he ido a levantar Y justo Me lo he comido Talento neón Pusa LB Para usar un talento neón Después de usar un talento neón Tendrás que esperar A que recargue Antes de poder Volver a usarlo Pero Ay Madre mía Yo estaba viendo Las flechitas Y no Es todo esto Ah vale Que no es Uy Pero si lo he puesto Y voy a utilizar Lo del talento neón Y se me ha olvidado Ah mira Uy A ver Vale Pues Volvemos A donde tocaba Ahora tengo para arriba O O para acá Ay Mira otra de esas máquinas Es tan bonita Otro crisol Si Y no podrás No podrías haber llegado A esta zona Sin la Quantum Blade Ten cuidado Jack A lo mejor me dan otro poder Neón Supremo Inferno Pulsa LT Para usar Inferno Y destruir a tus enemigos Los neones supremos Son grandes habilidades Que consumen tu neón Se recargan Luchando contra enemigos Me siento increíble Es como si mis Ciberimplantes Estuvieran rebosando De energía Dios mío Jack El crisol Te ha mejorado Parece que la Quantum Blade Tiene más secretos De los que conocemos Pues muy buena Bueno Ahora ya sí Bueno Voy a guardar Debería haberle dado eso Al Al otro Se me ha olvidado Al pulsero Que por cierto ¿Dónde está? Ahí mira Está en inglés Travel to Ramblas Localiza Return La esperanza Tal To Harry Vale, vale Bueno Pues Por aquí Se la doy Si es que no me va a llevar Nada O voy para acá Bueno ¿De verdad crees que la Patch Que tiene Prisionera Red Rose Es la misma persona Que conociste de pequeña? Eso espero Parece que fue hace siglos Cuando me uní A los Crusaders Y ella se hizo fabricante De armas Me hubiese gustado No perder el contacto Pero Tenías una vida nueva Y no querías mirar atrás Estoy segura De que Patch Lo entenderá Espérate Voy a darle la pulsera Al otro Ay Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Ah, bueno Pues vale A ver Y justo acabo De la Ramblas Pudiste encontrar A Deno ¿Dónde está? Deno dijo Que lo sentía Quería que te dijera Que no se arrepiente De nada A pesar de todo Lo que pasó Y quiso Que te diese Esto Oh vaya Nos las hicimos Cuando llegamos A Neo Barcelona Una para cada uno Gracias Jack Esto significa Mucho para mí Equipamos Cibernéticos Para dar la ventaja Si esto ya lo hemos visto Ah, me ha dado otra vez Qué malo Deja un rastro de fuego Tras de ti Al deslizarte Ay, esto me gusta Vale Vale, a ver Tengo esto aquí Ah, no Para arriba Para arriba Me lo tengo que hacer Hacia arriba Bueno Al final aquí No sé ni antes Cómo he subido Bueno Bueno, puedo hacerlo así Y ya está Que me estaba complicando Un poco Vale, voy a Curarme Pues me gusta Me gusta mucho La ambientación Está chula Venga Y para ti Bueno Me estoy comiendo Todas No, no, no Ay Joder Justo Me iba a curar Bueno No pasa nada Estoy al lado Estoy al lado A ver Modo serio ¿Cómo dio esto, tío? Es que este tiene Ahí, ahí Ahí me ha dado Ahí me ha dado Vale Oye Le doy a RT No Bueno, ahí ya Pero aquí me estoy pegando Por Dios Ahí está Ahí está No A ver Fragotank Ecologic I'm safe Vale No voy hacia arriba Ahí, ¿no? No ¿Dónde estoy? Ah, allí Bueno Que me he tirado ahí Está un poco Tarde No No lo he visto No me fijan El suelo ¿Y esto qué hace? Ah, bueno Espérate Vale Eso hace Pues sí Me quedé sin saber A dónde llevaba eso El otro lado Pero bueno Es que he pegado súper Rápido Vale, vale Que me puedo quedar aquí Tranquilamente Ay, que me caigo ¿Qué hago? ¿Puedo desde aquí? ¿A dónde me lleva? Anda, ahí está Ah, vale Un atajillo Un atajillo Vale Hombre, podía curarme Solo tengo que ir hacia atrás Voy a curarme El Elevet Y el Elete todavía No se ha utilizado Si es que se me olvida Ay, Dios Bueno Ya está Ya me Ya me he venido a curar A ver Voy hacia abajo Podría haber venido Hacia abajo También No Es que me va a llevar ahí Ay, no sé qué hago Ahora A ver Toma, ya Y por aquí No puedo irme No me deja No, 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 no No me deja irme Hacia abajo Pues nada Me toca Toda la vuelta Por aquí Anda Vuelve a salir Esto Bueno Bueno, puedo ir Hacia allá Mira, voy a ir Hacia allá Porque me va a apetecer Esta Jope Verdad Ay, mi ojo Perdona Voy Al final Tení más vuelta Por aquí Ahora Que no puedo ir Por aquí Ya sería la hostia Bueno, me voy a Esto me cura No, no No me da Neon Bueno Good to know Aquí estamos Con el Sabes Ay, ahí me lo he comido Yo Y a mí lo del Cruzador O sea, el Killshot este No me No me aparece Vale Ahora sí Hacia abajo Eh No, eso Nada de nada Y esto es para volver al principio Supongo Es que yo creo que sí No lo voy a dar Porque Tiene toda la pinta Ah, mira Para curarme Estaba aquí A ver Vale Yo creo que me toca Me toca Me toca Ah, mira Con Dalí de fondo Esta será patch Jack Supongo que tú Ah Debes de ser Red Rosie Supongo que Debo serlo Y tú eres Jack ¿Verdad? La ejecutora Cruzader Ya no Es una larga Historia Estoy aquí Por patch Ah, sí ¿Y qué es lo que quieres De ella, preciosa? Voy a rescatarla Por supuesto Es una vieja amiga mía Y la quiero En mi tripulación Oh, ¿qué te parece Si te unes a nosotros? Vamos Jack Eres una rebelde Perteneces a los Arlequines Tú y yo Nos divertiremos Muchísimo Dios mío ¿Podrías dejar de tantear Conmigo y pelear de una vez? Me gusta filtrear Pero vale También me gusta pelear Vamos a Roquear Oh vaya Me encanta Cuando no veo nada Ay, ay, ay A que no tengo Le he dado a la otra Bueno, bueno, bueno Nada con el látigo Látigo Vale ¿Dónde empieza? Voy a curar Porque ¿Y esto qué hacía? No tengo ni idea Es que no sé dónde está Ah, vale Ay, no Bueno, eso Lo controlamos Ope Ay, no Me mata Me mata Ay, bueno Bueno, bueno A ver Pero a mí lo del Killshot este No me sale O sea No No, es que Cuando se pone así No puedo No No Ay Ya me lo he comido Uy, va Yo no sé qué ha hecho ahí Bueno Bueno, bueno Esa Esa Me la tengo que No, no, no Que no me he curado Ay, por Dios Esa me tengo que ir por los Lo diré Bueno, llamémosle espejos Esas que esas No puedo Ah, no Es que Me como eso Uy, uy, uy No, no No, no He soltado demasiado pronto Bueno, genial Ese No, 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 no Venga, ahí ya está Era o ella o yo Me quedaba nada Ya me gustaría Ya me gustaría Polear así de Fácil No He aquí el final Bueno, está bien, eh Está bien el final Pues me gusta un montón La verdad Y yo a mí que me pone Muy nerviosa A veces Esas Típicos combos Pero bueno Esto es muy Es un Metroidvania Al fin y al cabo Tipo Ori Hollow Knight Que tienes que utilizar Las cosas para Saltar y llegar Y demás Pero me ha gustado muchísimo Y la ambientación también Está súper detallado Todo Me ha gustado El posecillo este El otro No me acuerdo cuál Me he enfrentado A otro Bueno, pero era muy pequeño Era una máquina Y nada Esperando totalmente Que salga Que creo que lo tienen Para 2025 Así que Poco más Espero que os haya gustado Y nada Jugad a la demo Vosotros mismos Y ver a ver Si os gusta o no Y que el Kickstarter Lo tenéis ahí también Y nada más Cuando se sepa la fecha Pues lo comentaré En todos los sitios Twitter Aquí En la newsletter Suscribíos En todos lados Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao